Ay, me atraten los niños. Coco, cody. For more music. Alan Gassmel. El dragón. Erika Jarocha, que puro mensaje. Se volvió puerqueo. Ya te la sabes, no me hagas el feo. Yo te deseo, que ahí lo me veo. Hoy la agarramos sin miedo, puro cañeo. Te piso, te piso como Clos. Ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú pome chupón. Me piso, me piso, me piso como Clos. Ya le agarro la palanca, ya después le subo al dos. Yo no quiero a Mayatón, yo quiero un chacalón. Me pones la botella, luego te pongo un chupón. Y siéntate aquí, aquí, ponte en el tono del king. Ya te sentí a ti, talla tu falda, mi jean. Es que tú eres así, te lo que era, no hay salida. Te voy a tomar la chela, pero tú dame saliva. Yo no soy refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote. Caigo el flow, el booty, el porte. Y la que pueda, que soporte. No te me acerques si no traes el flow, mamalón. Yo no quiero nada serio, yo quiero plan de llaco. Que me bajen las estrellas y le paso mi calzón. Que me ponga la botella, pero también un chupón. Dime si tú quieres, papi, ven y baja pa'l cantón. Que yo aquí lo que te canto es un tiro pa'l reggaetón. Ven, ponte cerca pa'l rostro. Y yo soy el tosco, me dice mosco, te chupo la sangre y yo te enrosco. Ya no te conozco, en el bote te mosco, te cojo en la cama de prueba de cosco. Ay, bebe, saco lota, mami, no salga la santa. Vente y bótate con más, que a ti te encanta. Te piso como clutch, ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón. Te piso como clutch, ya me agarra la palanca, ya después le subo al dos. Te la meto en la cocina y también en el balcón. Yo te pongo la botella, pero tú pome el chupón. Yo te pongo el chupón, te quito el calzón. Ya llegó el bellaco que te canta reggaetón Pa' comerte entera, no hace falta sazón Le luce el Percy en su pezón Pa' comerte entera Bella que te hago lo que tú quieras Dale negra que esta noche es pasajera Si le digo cochinada se le moja la pecera Mami dime que tú quieres debajo tu bellaquera La amiga no le dice na' Dice que quiere alucinar Si ella quiere también se va Siempre no enfele en la nota Siempre quiere estar arrebata Encima mío es acrobata Real G for life está la mata Mami tócame la juicy Pa' que te coma la pussy Quiero que te pongas bien suci Mami tú meneas las nalgas en el jacuzzi Si tu amiga no quiere baby dile que tu sí Métale tranquila que tú ya sabes que yo soy de full Muevete rico sácame el jacuzzi Nunca se me van las ganas en la sangre Traigo mota y Red Bull Cuando tú te la tragas se mira cool Mami dale boom boom Mueve ese cu Yo soy tu bellaco Tú eres mi pu Te piso como close Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome el chupón Te pido, te pido Te piso como close Me agarra la palanca Y después le subo al dos Te meto en la cocina Y también en el balcón Te pongo la botella Pero tú pome el chupón ¿Te veniste adentro? No mami lo sabía antes Daddy man La que trae los chacales por detrás Y yo viña Espero que no lo escuche Mi abuela Estela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!